Me aborrecen por amar a Cristo Cosa que a mí no me importa Porque sé que Él me ha llamado Y cuál es mi recompensa Que me aborrezca el mundo Si a Jesús le aborrecieron Pronto vendrá ese día Que seré recompensado Por todos los sufrimientos Que en este mundo he pasado De ser un pobre cristiano Pasaré a ser coronado Música Los que sufrimos por Él También con Él reinaremos Música Es la promesa anunciada A todos los que queremos Obtener la vida eterna Y una mansión en el cielo Pronto vendrá ese día Que seré recompensado Por todos los sufrimientos Que en este mundo he pasado De ser un pobre cristiano Pasaré a ser coronado Pasaré a ser coronado Música Pronto vendrá ese día Que seré recompensado Por todos los sufrimientos Por todos los sufrimientos Que en este mundo he pasado De ser un pobre cristiano Música Pasaré a ser coronado Música 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 Música